Su Majestad, el Conde del Guacharo Hola, 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 hey, 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 hey ¿Qué tal mis amigos? Les salvo el Conde del Guacharo El Lido de la Retina directamente a Musupan Para mandarle un gran abrazo caropanero A toda la gente de Vargas A través de Vargas TV Goodbye, compran el disco mío, el original Para comprar el otro avión No vayan a pensar a las muchachas que la trajeron de gratis De alguna manera pagan esta cuenta